Hoy ven, hoy ven en el país y ha ido a la gente a la gente. Hoy, hoy, el país de lapeza, la Policía Nacional Perú de Chikmanta, el pueblo de Chikmanta, el pueblo de Chikmanta, el pueblo de Chikmanta, el pueblo de Chikmanta, y la gente, el pueblo de Chikmanta, y el pueblo de Coronavirus. Y ya está listo en el mundo. Si quieres que tus pés, te tienes que usar de la puse a ti mismo, con el gusto que tus pés sonidos, pues te tienes que desmanar el guillaje y yo. En cuanto a tu vientre, cómo te da una puse, lo que te ayuda a ti mismo. También teيرán de los puses que te resultan en este caso, el coronavirus de tus pés. Perú suyo Chikmi, Caipuchkán, Máquinchitos Gobierno del Perú, el Perú primero